...temporal que hemos tenido con algunas consecuencias severas que nos va a contar Juan Pablo Zanotto. Juanpi, buen día, señor. ¿Cómo le va? Buen día, Luis. Justamente vamos a hablar de este temporal que se abatió en gran parte de la zona centro del país, desde provincias como San Juan y San Luis y hasta inclusive la zona costera de la provincia de Buenos Aires, con consecuencias impresionantes, sobre todo, por ejemplo, en la localidad de Puerto Belgrano, allí imágenes de la base naval, donde, fíjate cómo estaba crecido el mar y cómo las olas iban superando el límite allí, impuesto en la zona donde amarraban los buques. También debemos hablar de lo que sucedió en Bahía Blanca, una ciudad muy afectada por este temporal, donde hubo cientos de personas evacuadas, donde hubo cortes de luz, árboles caídos, e inclusive en el día de hoy se suspendieron las clases, producto de las consecuencias de este fuerte temporal. Pero llama poderosamente la atención las imágenes de cómo el mar se veía afectado por los fuertes vientos. Tremendas las imágenes esas, tremendas. Sí, fueron 36 horas con vientos de cerca de 100 kilómetros por hora, en toda el área de Bahía Blanca, en la zona de Puerto Belgrano, allí en el sector sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Esa es la Fragata Libertad? Fíjate, la Fragata Libertad. Porque, corregime, ahí es donde amarran todos los buques de la Armada Argentina, incluido este buque emblemático que es la Fragata Libertad, ¿no? Bien decir, Luis, es así como lo estás explicando. Y fíjate cómo el fuerte viento afectaba, bueno, todas las embarcaciones, no solo la histórica Fragata, sino todas las embarcaciones, inclusive de gran porte, que estaban allí amarradas. Hay que decir también que en otros sectores del país, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, hubo una persona fallecida, un camionero que circulaba por la ruta provincial número 3, al sur de la provincia, a la altura de la localidad de La Cesira, donde un poste de energía eléctrica se desploma, cae sobre el camión que este hombre manejaba y, lamentablemente, murió electrocutado este camionero al sur de la provincia de Córdoba. Y sin mencionar, lógicamente, lo que pasó, por ejemplo, en San Juan, con estas fuertes tormentas de tierra que se asolaron sobre la ciudad. Bueno, en San Luis, voladura de techos, fuertes vientos también allí, en la capital puntana. Hay que decir, insisto, que estas alertas han cesado ya en gran parte del país. Fíjate esta otra imagen tremenda de cómo se han apiñado, por decirlo de alguna manera, barcos de menor porte. Sí, por suerte, sin daño personal grave, ¿no? Sin daño personal grave, salvo esta víctima fatal que te comentaba, al sur de la provincia de Córdoba, muy cerca del límite con la provincia de Santa Fe. En más de 13 provincias afectadas, insistimos, queda solo un sector de alerta amarilla por fuertes vientos en la zona centro-sur de la provincia de Buenos Aires, afectando también algunos sectores de la costa atlántica, donde en Mar del Plata también, por ejemplo, hubo cortes de luz. Algunas de las imágenes de lo que fue este ciclón, que había sido vaticinado por el Servicio Meteorológico Nacional, y que se dio cita en gran parte de la zona centro del país. Me apunta Gustavo Carabajal, que conoce este tema, que esta es la flota de mar que amarra allí. ¿Amarra está bien dicho? Está perfecto. Pudo haber sido una tragedia. O sea, es toda la flota de Argentina. De Argentina estaba ahí. La otra es Mar del Plata, donde está la base de submarinos también. Pero esto pudo haber sido un desastre, porque vieron hasta dónde llegó el agua. Sobrepasaba casi la altura del muelle. Sí, pasó el muelle. Exactamente. Y ahí, fíjate, las calles, ¿no? También como estaban, con vientos muy fuertes de hasta casi 100 kilómetros por hora, decía Juanpi, ¿no? Exacto. En Bahía Blanca hubo 800 árboles caídos y más de 1.500 llamados de emergencias. En el día de hoy, insistimos, no hay clases. Hay que decir, insisto, y como vos remarcabas, Luis, fueron vientos cercanos a los 100 kilómetros por hora que se dieron en forma sostenida a lo largo de 36 horas. Una de las ciudades, sin lugar a dudas, más castigada por la fuerza de este ciclón. Tal como definían las autoridades este fenómeno de vientos tan fuertes que azotaron distintos sectores de la República Argentina. Mira, vamos a compartir otras imágenes, Juanpi, también que tienen que ver con la costa, en este caso con Mar del Plata, que ayer mostrábamos, estaba con un mar muy, muy movido. Hoy sigue todavía nublado, esto es en vivo, estamos allí todavía, hay algunos pescadores, me da la impresión que se han asomado. Ha cesado el alerta severo que teníamos en el día de ayer, ¿no es cierto? Sí, ha cesado, queda solo una alerta amarillo, que es menor al naranja, que regía para gran parte del centro del país. Recién consultaba en la página del Servicio Meteorológico Nacional, toma el centro y sur de la provincia de Buenos Aires y se extiende también por la zona costera, una alerta que data de las 5 de la mañana del día de hoy. Mirá esto que te decía del cielo, ¿no? Que tomaba características realmente apocalípticas, ¿no? Mucha actividad eléctrica. Esto es en Fray Ventos, ¿no es cierto? Fuertes nubarrones en la zona de Fray Ventos, allí en la zona de la Mesopotamia, justamente. Mirá qué impresionante esa nube que vaticinaba la entrada de un frente de tormenta. Sí. Déjame... Absolutamente amenazante. Juanpi, que sumemos para esta charla a Fernando Morales, que es nuestro experto y que nos ayuda a entender lo que sucede con la navegación. Fernando, soy Luis Novarecio. Buen día, Nación, para vos. ¿Cómo estás? Hola, Luis. Un gusto estar contigo y con tu equipo. ¿Cómo estás? Muy bien. Volvemos a poner las imágenes de Puerto Belgrano para que nos digas el tenor de la tormenta y lo que pudo haber ocurrido que afortunadamente no pasó. Bueno, vamos por partes. La tormenta, obviamente, es un fenómeno meteorológico que hace 20, 30 años atrás no era previsible. Ahora, los sistemas de predicción del tiempo y demás, entre otras cosas, permiten predecir, a lo mejor no exactamente la fuerza final, pero sí que va a haber una condición de mal tiempo o buen tiempo. Hoy todos nos levantamos con sol y algunos pronósticos nos decían que se iba a nublar y se nubló. En cuanto a lo que podría pasar, si no hubieran estado prevenidos las tripulaciones y las naves, sí, puede haber daños. Son buques que están amarrados, es decir, no va a haber daño que ocasione muertes, es de suponer, pero podría haber habido daño. Es correcto, Fernando. Como había una previsión, bueno, se toman las medidas del caso y afortunadamente daños de cuantía no hubo. ¿Es correcto decir que ahí está amarrada la totalidad de la flota de mar de la República Argentina? Bueno, no del todo. Está el grueso de la flota de mar. Están los buques, los destructores y algunas corbetas. La Fragata Libertad, esto me sirve para aclararlo, estaba hasta hace pocos días participando de la regata de grandes veleros que estuvo en Mar del Plata hasta hace poco. Esta estadía ahí obedece a que ya estaba programado que la fragata ingrese a Puerto Belgrano, que hay un dique seco para reparaciones, porque ahora sale a hacer su viaje de instrucción. Así que ahí lo que tenés normalmente son los buques artillados de la flota de mar, los grandes buques. Entonces, la Fragata Libertad va cuando va a reparaciones y otros buques también van a reparaciones ahí. Y después tenés en la base naval de Mar del Plata todo lo que es la división patrullado marítimo y en el apostadero naval Buenos Aires lo que es la escuadrilla de ríos. Así que tenés tres apostaderos habituales y siempre tenés algún buque en Ushuaia, en operaciones y demás. Pero sí, el grueso de la flota está ahí. Es más, Fernando, dicen también que el verdadero jefe o el poder del jefe de la Armada lo tiene aquel que comanda justamente la base de Puerto Belgrano, todo lo que es la parte de operaciones. El comandante de operaciones navales dice que es el verdadero jefe de la Armada y el que tiene el poder y no quien está en el edificio de libertad acá en Buenos Aires. A ver, brevemente se los explico. Hubo un cambio doctrinario en la época de la ministra Garret donde se suprimió la palabra comando. ¿Por qué? Porque un comandante tiene poder de fuego, puede usar las armas. Con una cosa mezclada con la reminiscencia del golpe militar y demás, ahora las fuerzas tienen comandos de alistamiento y adiestramiento. Bueno, no de operaciones, el único que opera es el Estado Mayor Conjunto, pero profesionalmente es el puesto más prestigioso antes de ser jefe de la Armada. Y en caso de un conflicto, el jefe de la Armada, el jefe de la Fuerza Aérea y el jefe del Ejército tienen la misión de asesorar, son jefes de Estado Mayor, no comandantes. Los que reportan en caso de conflicto o de una operación naval, de una operación militar conjunta, son los comandantes de alistamiento y alistamiento al Estado Mayor Conjunto. En teoría y en tiempo de guerra es así. En tiempo de paz, el jefe de la Armada es el jefe de la Armada y si yo fuera el jefe de alistamiento y alistamiento, no me pelearía con el jefe de la Armada. Fernando, gracias por haber estado con nosotros. Muy útil tu información de lo que pasó allí en Puerto Belgrano. Un abrazo, pero hay más, Juanpi, de lo que ocurrió con este temporal que provocó en algunos lugares, como la capital federal, también la baja de la temperatura. Contame. Mirá esta imagen de Bahía Blanca porque es impresionante y representa el verdadero peligro que implicaban los fuertes vientos. Un cable eléctrico absolutamente descontrolado en el medio del viento, de la lluvia, a los chispazos. No, por eso era la recomendación que daban las autoridades de defensa civil que la gente permaneciera dentro de sus casas, que no saliera a la calle porque era en el momento más álgido de la tormenta donde, bueno, lógicamente se había registrado no solo caída de árboles sino de postes de tendido eléctrico. En este caso, un cable que evidentemente se suelta y que queda allí descontrolado, representando un verdadero peligro. Una de las tantas imágenes que se han viralizado y que han ido ganando las redes sociales en las últimas horas y que muestran justamente el detalle del peligro que implicaba este fuerte temporal, concretamente en esta zona de Bahía Blanca. Me atrevo a decir que desde el sur de la provincia de Buenos Aires hacia el sur del país es donde más fuerte pegó el temporal, Juanpi, ¿no? Exacto, sí, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, zona sudeste, ¿no? Hablábamos de lo que había ocurrido también en Mar del Plata con la crecida del mar, con inclusive cortes de energía eléctrica. Recién te mostrábamos lo que había sucedido en la base de Puerto Belgrano. Y vamos a ver cómo se va desplazando la tormenta, ¿no? Con el mapa satelital. Por eso te decía justamente que según el Servicio Meteorológico Nacional todavía queda una alerta amarillo en la zona centro-sur de la provincia de Buenos Aires, la zona costera también. Ahí esta imagen que va marcando la dirección del viento en este momento. Fíjate, esta es la dirección del viento para que quede claro, ¿no? Ayudanos eso, ayudanos a entender el mapa. Ingresando desde el océano. Ahí está, fíjate, Bahía Blanca era el sector que mostrábamos, ¿no? La zona que mostrábamos que había sido una de las más afectadas. Aquí Bahía Blanca, muy cerquita de aquí, la base naval de Puerto Belgrano. Bueno, esto todavía... Ahí está, ahí lo estamos marcando de vuelta, por favor, Juanpi. Bahía Blanca aquí, Puerto Belgrano, que es muy cerquita de Bahía Blanca. Bueno, uno de los sectores más afectados en las últimas horas. Montahermoso también, está en la misma zona, Juanpi. Claro, exactamente ahí, exactamente ahí. Montahermoso, muy cerquita de Bahía Blanca. Y justamente todavía esta situación que afecta centro-sur de la provincia de Buenos Aires y este de la provincia de Buenos Aires. Afortunadamente ya las condiciones de alerta, de acuerdo a lo que chequeábamos en la página del Servicio Meteorológico Nacional, no rigen, por suerte, para Capital Federal, Gran Buenos Aires y para el resto de la zona centro del país. Pero inclusive esta zona, este sector afectado por la alerta es, insisto, solo alerta amarillo y no alerta naranja, como se había justamente vaticinado en las últimas horas en gran parte de la República Argentina. Muy bien, muchas gracias, Juanpi. Esto estuvo...